bienvenidos queridos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno esta vez estamos aquí en team sky wars en lc bueno ella ya tiene algunos días o creo que semana no sé cuánto tiempo tiene que ya implementaron esta modalidad aquí que está bastante guapa vamos a cambiarnos el kit porque tengo este porque no había entrado tenía la última vez que entré tenía el kit del pro arquero el del sb pero bueno aquí me sirve muchísimo mejor el otro el otro kit no estamos de acuerdo vamos lo malo sigo diciendo que son las islas o sea si está bien que que haya islas y todo de las antiguas pero 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 vale 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 perfecto me cargue me carga los dos o me dejó su espada vale excelente como digo lo lo único malo es de que siguen estando las mismas islas deberían de vaya de hacer lo que siempre hacen robarse las islas de de otro de otro server y ponerlas aquí implementarlas porque eso está bastante mal el hecho de que nada más tengan vale voy a seguir a mi team porque porque vale al parecer él me va a seguir vale que él me cubra vamos 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 lo dejó a poca vida él lo dejó a poca vida lo dejó a poca vida vamos a ver por acá abajo podemos entrar perfecto me lo que me lo cargo yo necesito este con se llama armadura arma armadura 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 equipo equipo armadura dame armadura a joder es en serio no me va a dar nada que tacaño e como digo vale ya ya me dio algo de armadura excelente o sea se ve que se ve que es compartido el compañerito vaya aquel que él está mucho mejor que yo pero pero bueno vale tú vete tú vete aquí yo yo voy haciendo puente para acá espero ganarla de como digo deberían de robarse hacer si hacer lo que siempre hacen robarse los los mapas de de otra de otro server y vale por aquí aquí abajo yo que recuerda hay dos cofres vale aquí está uno bloques es en serio yo quiero armadura bajo de ir porque no se va por otro lado o sea justamente tiene que venir aquí donde estoy yo vale vamos por aquí justo tiene que venir aquí por donde estoy pasando yo en vez de que se vaya a otro lado a buscar algo de armadura o por otro lado no a fuerzas quiere venir aquí donde estoy yo vean vale este casco me sirve a mí perfecto aquí que más hay esto ya no me sirve donde están los compañeros como se llama y no como se llama mi dios del no sé qué este comida vale necesito necesito vale no no me sabía esta edica que había un cofre excelente vamos a agarrar esto y como digo o deberían de poner a usuarios no a hacer este lo que son los los mapas porque estos mapas están muy muy pequeños vamos uff casi me caigo no veo a nadie ah vale ya ya vi a alguien ya vi a alguien es que ni siquiera tengo tengo arco o algo para para poder ir con los bloques que tengo no me no me va a dar entonces yo creo que lo lo prudente hablan aquí hay un cofre perfecto hay agua hay más comida y vamos no me gusta estar aquí campeando entonces vamos a procurar venir por este lado no sé si mi team venga conmigo no la verdad que no ese tipo se ve que se va a quedar ahí campeando no sé si campeando o no campeando pero de que se va a quedar ahí vale 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 por poco por poco poco más y nos mata igual tenía una una espada de las potentes entonces vamos a venir por aquí uff estoy estoy muy tocado de vida estoy estoy bastante tocado pero vale eliminé un team quedan 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 dos equipos vale vamos a buscarlos porque no vean si si escuchan ese ese ruido de una campanita es el de la basura si pasa estas horas no sé por qué pero bueno vale espero es que no no tengo muchas cosas vaya en armadura voy bastante mal lo único bueno que tengo es el casco que es prote 1 y es este de iron pero de ahí en fuera no entonces me voy a esperar al al rafael vamos con esto yo creo que unos 4 segunditos más y podemos agarrar algo guapo para ir espero que no se carguen a mi team él va a ser el más vaya el más beneficiado ya que todos los cofres chetos están de aquel lado vale hasta que me toca un arco un arquito está bastante bien vamos a ponernos de hecho esto por acá esto por acá esto por acá vamos a tirar esto nos bajamos los bloques y ahora si vamos a seguir buscando porque nada más no vale parece que ahora todos los que venden o pasan a recoger algo están de acuerdo para pasar por mi calle a esta hora porque no este joder es en serio o sea donde donde rayos están este puente lo hice yo y es de mi isla porque yo traía el kit de del leñador creo que si lo hice yo eh no no estoy así como que 100% seguro de veras yo ando ando pasando por todas las islas y no traigo ni siquiera una van aquí ni siquiera hay cofre aquí para que rompen los cofres vamos a ver en esta si que hay cofre una una manzanita de 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 oro o algo que me ayude vean esto ya ya tengo pero bueno bloques si que me si que me ayudan lo que sigo vale ya ya vi ya vi al tipo al al tipo este a uno de los que está por acá no sé de qué team sea si es de los azules o es de los rojos para abajo para abajo vamos y uf 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 perfecto 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 para abajo uy y le estaba pegando con un arco joder con razón no vi que bajara su vida eh y vale gg fuimos los ganadores de todas maneras ya venía mi team a por él pero él estaba pegando con un arco eh wf con eso eh vamos a otra partida eh ganamos eh pronto que dice eh pronto nuevos mapas y eso está en versión beta lo lo guapo es que ya lo pusieron eh separado eh porque antes tenías que buscarlo en la modalidad de skywars normal ahorita ya te aparece donde estaba eh ponías esto bueno vamos a suponer que este era el cofrecillo del inicio creo que es un cofre no y te aparecía este la modalidad de escapa de la bestia ya quitaron por fin por fin después de tanto tiempo quitaron ese ese vaya esa supuesta modalidad y colocaron un enderpearl y dice team skywars eh ya puedes entrar a jugar ahí está muy guapo ya puedes escoger tu equipo o sea bueno aquí ya no pero obvio que estando en en el prelobby por así llamarle este puedes escoger tu equipo las votaciones normales opciones VIP todo lo normal de de un skywars lo lo tienes aquí vale este donde está el lado más alto está 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 aquí para ir a por estos dos de acá y esperemos que no 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 morir vamos vamos joder es que aquí hay muchas muchas slabs vean también mi mi team se se les va a ir eh se les se les va a ir vamos vamos para abajo muerto vamos perfecto mi team es es todo un crack eh es todo un crack este tipo traía un pico con eficiencia eh vamos a ver que que hay por acá este tipo estaba vale picando los los diamantes vamos a ponernos esto vamos a ponernos acá y vamos por acá mi mi compañero es es un crack eh o sea se se avanzó luego luego cuando vio que yo ya estaba a por llegar vamos 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 no me llega por atrás me llega por atrás me llega por atrás uff uff vámonos 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 vamos perfecto eso es todo ahora sí no sé dónde rayos quedó mi team en verdad eh estaba estaba yendo muy bien eh estaba muy muy bien mi mi team pero al parecer se quedó pasmado no sé qué le que le pasó vean sigue ahí joder en vez de que se mueva para hacer algo eh no hace nada y es que tengo muy poca vida vale este ten 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 déjale digo ten 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 vale eh que se lo ponga que se proteja un poquito más uy joder es en serio es en serio ah que que listos que que listos es en serio o sea what the fuck no no me no me percate de de ese de ese hueco vean y justo creo que fue este o sea iba avanzando y para abajo es en serio ah que rabia íbamos también mi team como que se quedó ahí en el limbo unos segundos pero bueno eh esto vamos aquí para que puedan ver que como 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 acceder vienen aquí a lo que es la brújula no era un cofre era una brújula y aquí ya está lo que es el team skywars igual en prueba eh aquí bueno vaya nada más hay este lo que son creo que nueve partidas no ocho ocho o nueve nueve partidas son nueve partidas las que hay vean ahorita hay diez eh vamos a ponerle entre nueve y diez partidas las que hay porque todavía siguen jugando bastante lo que es skywars vean mucha gente sigue viniendo aquí eh pero está muy guapa esa modalidad en verdad eh jueguenlo está bastante divertido entrar con un compañero y ya que puedas hacer team deberían de prohibir bueno más bien deberían de hacerlo ya sancionable el team en skywars así sea de dos personas entrando en una partida normal porque por eso ya está la modalidad no sé si esté prohibido si sea este baneable o no pero deberían de ponerlo y bueno amigos esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós oh espérate oh ya de mis skywars ya casi somos mil